Oye, ¿crees que estará abierto el Indio para pedir algo para comer? Pues... oye, no creo que esté abierto, ¿eh? No, no creo que esté abierto, aún es pronto. Vale, vale, vale. A ver, es que pensaba que estaría abierto ya el restaurante Indio. Sí, sí, pensaba que estaría abierto. Pero bueno, ya está. ¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, creo que vas a aprender algo nuevo. En el vídeo de hoy, vamos a aprender un poco más sobre el subjuntivo. Hace un par de semanas, ya subí un vídeo que se titulaba, Quiero que aprendas el subjuntivo. Donde explicaba un poco cómo funciona el subjuntivo, y pedía a los estudiantes, te pedía a ti, que dejaras comentarios practicando lo que aprendimos en este vídeo. Y ocurrió algo muy interesante, que me hizo mucha gracia. Y es que, bueno, muchos de vosotros dejasteis comentarios practicando, y la verdad es que me gustó un montón. En este vídeo vamos a ver algunos comentarios, y también vamos a aprender español. Pero hubo un comentario que me hizo mucha gracia, porque me quedé pensando... ¡Esta persona es muy inteligente! Y es el comentario de una estudiante, que se llama Mari. Y Mari, pues me dijo... ¡Hola Vicente! ¡Muchas gracias por este vídeo! ¡Quiero que hagas un vídeo sobre el subjuntivo! O sea que Mari estaba dejando un ejemplo en el vídeo de YouTube, al mismo tiempo que me hacía una sugerencia para un vídeo en YouTube. ¿Cómo puedo decirle que no a un estudiante que me está pidiendo una sugerencia practicando con el subjuntivo? ¿Cómo le voy a decir que no? Y es por eso, que en el vídeo de hoy, vamos a aprender un poco más sobre el subjuntivo. En concreto, vamos a aprender a cómo opinar utilizando el subjuntivo. Y para ello, vamos a hacer lo que en España se dice matar dos pájaros de un tiro. Y es que voy a leer algunos comentarios del vídeo este que publiqué hace un par de semanas, al mismo tiempo que voy a dar mi opinión sobre estos comentarios. Porque yo siempre le echo un ojo a todos los comentarios. Bien, bueno, pues ya no te entretengo más, no te doy más la lata, porque empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues vamos a leer algunos comentarios y vamos a practicar con los verbos de opinión. Bien, voy a empezar leyendo el comentario de Valentina, en el vídeo que os comenté, pues me dice Quiero aprobar muy bien el examen B1 que tengo el próximo miércoles. Bien, Valentina, si sigues practicando, yo creo que no vas a tener ningún problema. O sea, no creo que tengas ningún problema si sigues así. Jonathan aquí nos dice Llevo muchos años estudiando, y nunca he dejado de practicarlo. La constancia es la clave del aprendizaje. Sinceramente, Jonathan, imagino que sabes de lo que hablas. ¿Por qué? Pues porque supongo que sabes que la constancia es realmente la clave de cualquier cosa, del aprendizaje, o para conseguir lo que tú quieras. No creo que las cosas se consigan sin trabajar, y sin constancia. Otro ejemplo que también dejó, en este caso, Yana, en el vídeo de Quiero que aprendas el subjuntivo. Aquí Yana nos dice, personalmente, quiero subir mi nivel de español. Además, quiero que mi hija pueda comunicarse bien cuando viajemos a Sevilla. Bien, Yana, pues creo que si sigues practicando, creo que si estudias un poquito todos los días, sinceramente, no pienso que vayas a tener ningún problema cuando vayas de viaje a Sevilla. Bien, vamos a leer el siguiente comentario. Aquí Lilia nos dice, quiero que aprenda cómo usar el subjuntivo. Yo supongo, supongo que Lilia quiere decir quiero aprender cómo usar, o quiero aprender a usar el subjuntivo. Yo supongo que ella quiere decir esto. Si todavía tienes alguna dificultad con estos ejemplos, te recomiendo que vayas al vídeo que subí hace dos semanas, te lo voy a dejar por aquí arriba, y le eches un vistazo al vídeo. Y que prestes mucha atención a todos los ejemplos que utilizo en el vídeo. Porque de esta forma, vamos a aprender a utilizar este tipo de oraciones en concreto. Yo imagino, imagino, que Lilia ha visto el vídeo. Yo imagino que lo ha visto. No creo que haya dejado el comentario sin ver el vídeo. Obviamente, no creo que haya hecho eso. Bien, bueno, pues como has podido ver, mientras leía estos comentarios, he dado mi opinión en todos ellos. Tanto de forma afirmativa... Creo que si sigues practicando, creo que si estudias... Como de forma negativa. Creo que... O no creo que... Pienso que... No pienso que... No creo que haya dejado el comentario. Y he utilizado en algunos casos el indicativo, y en algunos casos el subjuntivo. ¿Te has dado cuenta cuándo he utilizado el indicativo, y cuándo el subjuntivo? Bueno, pues en este caso es muy sencillo. Cuando utilizaba estos verbos de opinión, en su forma afirmativa, utilizaba la forma del indicativo. Y cuando utilizaba estos verbos en su forma negativa, como por ejemplo, no pienso que... O no creo que... He utilizado el subjuntivo. Cuando he leído estos comentarios, he dado mi opinión. He dicho, creo que... No, no creo que... Bien, los verbos más comunes de opinión, suelen ser... Creer, opinar, pensar, sospechar, considerar, suponer, imaginar, afirmar, y muchos más. En la descripción de este vídeo, te voy a dejar una lista, un poco más extensa, por si le quieres echar un vistazo. Oye, tío, ¿tú crees que los estudiantes de español le van a dar a Me Gusta a este vídeo? ¡Claro! ¡Claro que le van a dar a Me Gusta! No creo que vean el vídeo y no le den a Me Gusta. ¿No? Bien, entonces, cuando he utilizado estos verbos en su forma afirmativa, he utilizado el indicativo. Como por ejemplo, yo creo que no vas a tener ningún problema. Y cuando he utilizado estos verbos en su forma negativa, he utilizado el subjuntivo. Como por ejemplo, no creo que las cosas se consigan sin trabajar. Bien, en realidad, este tema de la opinión con el indicativo, el subjuntivo, es bastante sencillo. Pero como te he dicho, los verbos más comunes son creer, creo que, no creo que, es lo más común en el día a día. Pensar, también es bastante común. Y opinar. Y con opinar, nos ocurre algo. Oye, ¿qué opinas de los vídeos de Vicente? A ver, no creo que sean malos. Bien, y aquí ocurre algo curioso con el verbo opinar, que normalmente lo utilizamos en las preguntas. Pero, normalmente, no se usa para responder. Normalmente, en el español, del día a día, no decimos, yo opino que los vídeos son buenos, o yo opino que los vídeos son malos. Normalmente, utilizaríamos el verbo creer, o incluso pensar. Y en la forma negativa, no se usa, en absoluto, el verbo opinar. ¡Ah! Pues no opino que sean buenos. No. En el caso de usarlo en la forma negativa, podemos utilizar, quizás, el verbo creer, o incluso el verbo pensar. Ya te digo, que tanto creer, como pensar, como opinar, son los más comunes. Pero, el verbo opinar, tiene esta particularidad que te estoy explicando. Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Ha sido un vídeo bastante breve, pero espero que hayas entendido un poco, cómo utilizar el subjuntivo. Pero antes de terminar, vamos a practicar. Acabo de leer, en Internet, la siguiente noticia. Es una noticia que dice que los españoles cenan dos horas más tarde que el resto de los europeos. Es verdad que cenamos un poco más tarde. Pero no creo que cenemos tan tarde. ¿No? Bueno, pues ahora es hora de practicar. Me gustaría saber tu opinión. ¿Opinas que los españoles cenamos tarde, o por el contrario, no crees que cenemos tan tarde? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que hayas aprendido un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! Ey, 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 antes de terminar, como te he dicho antes, aquí te dejo el vídeo donde hago valoraciones con el subjuntivo, y te recomiendo que lo veas si quieres un poco profundizar en el subjuntivo. Y aquí te dejo otro vídeo por si quieres practicar con otro tiempo del subjuntivo. Bueno, pues ya no te entretengo más. Eso ha sido todo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!